Amigos, miren que hermosa la playa aquí, muy tranquilada, algo maravilloso, algo increíble, el agua tan bonita, tan transparente, las playas, miren nada más, que hermosura, el agua super transparente, puedes ver cualquier cosa debajo del agua. Todo, la transparente, que hermosura de playa, y hay nada más por acá, hermosas playas aquí de mi campo.